¿Qué hace tan temprano la policía aquí? ¿Policía? Iré ahí. Que el señor Ferit tiene aquí a su hija. ¿Qué? ¿Cómo podría ser eso posible? Sí, mi hija me envió un mensaje de aquí, por Dios. ¿Por qué es tan ocurrida? Hay una acusación grave, por eso he venido. Señor Hallis, señor Hallis, su nieto ha secuestrado a mi hija. Ella es muy joven. ¡Mujer, ya cállese! Yali Kapkini o el chico de oro. Nuestro protagonista es Ferit. Él es hijo de una familia adinerada y se lo conoce por meterse en varios tipos de problemas. Un día, la policía llega a la mansión familiar por una denuncia de abuso. La denuncia es falsa, pero al meterse en cualquier problema, nadie le cree una palabra. El abuelo llamado Hallis está cansado de que meta la pata todo el tiempo. Por eso decide que Ferit tiene que casarse para que se calme de una vez por todas. Todo este trabajo se lo deja a cargo a Ifakat, madre de Ferit. Ella tiene como misión buscar la chica perfecta para su hijo. Entre todas, ella elige a Zuna. La elegida es la hija mayor de un amigo de la familia y jefe de una tribu tradicional. Zuna tiene una hermana menor llamada Sejran. La hermana solo quiere estudiar, salir de la tribu y buscarse otro tipo de vida. La familia de Zuna le pide a Ferit que se case con la mayor, pero las cosas no salen como lo esperaba. Justo en la ceremonia donde le tiene que pedir la mano, ocurre algo imprevisto y muy interesante. Y eso sería todo, si te cuento algo más sería. Spoiler. Te recomiendo ver y seguir esta novela, ya que su historia es muy atraparte. Si te haces la pregunta de dónde ver todos los capítulos gratis y en español, abajo en el primer comentario, encontrarás todos los capítulos online donde verla. Y bueno mis amigos de Turquís Novelas, hasta aquí un breve resumen de tus series favoritas. Nos vemos en un próximo video. Bye.